¿Cómo le va Gobernador? Un gusto que esté con nosotros aquí, por primera vez viene aquí en vivo. Exactamente, bueno, por primera vez en el canal en vivo, así que un gusto, la verdad es que es una alegría enorme, gracias por recibirme. Viniendo aquí a la provincia del Chaco, bueno, está en campaña, se ve su cara de cansado, sus ojeras, gracias, bueno, después de un muy buen resultado que usted obtuvo para Gobernador, todo esto trasciende a nivel nacional y hoy vino a apoyar a los candidatos aquí a la provincia del Chaco. Exactamente, bueno, estamos acompañando a Leandro Esdero como candidato a diputado provincial, a Polini como candidato a diputado nacional y bueno, esperemos que se repitan los resultados de las PASO, estamos haciendo un gran trabajo, todo un equipo de hombres y mujeres que viene comprometido con esta idea de cambio. Y bueno, anoche, tengo las ojeras porque anoche estuvimos llegando del cierre de la Pampa, que fuimos a cerrar el acto en la Pampa también y bueno, a trabajar con... En la provincia de la Pampa. Sí, sí, exactamente. Estuvimos con Daniel Kronenberger, que también compartió banca con nosotros en la Cámara de Diputados, nos invitó a ir al cierre de su provincia, así que llegamos anoche. Cansados, cansados. Y hoy, por supuesto, cerramos el Chaco y vamos a estar cerrando la provincia de Corrientes también, así que bueno, contento, ¿no? Porque se visora un cambio, se siente un cambio, esperemos que podamos confirmar el domingo. Bueno, usted obtuvo muy buenos números en las elecciones a gobernador, posteriormente también en las PASO, y además con la característica especial ahora que en Corrientes se juegan intendencias, y son muchas las intendencias que se juegan. Sí, son 15 intendencias, que son intendencias opositoras, algunas de las intendencias opositoras votaron con la elección provincial, pero bueno, ahora se juegan también elecciones que son manejadas por el frente de todos, y bueno, aspiramos a quedarnos con algunas seguramente, pero a obtener y confirmar el resultado anterior. Esperemos que la gente nos acompañe, hemos puesto excelentes candidatos a intendentes, que realmente van a ser un buen papel en el caso de resultar ganadores en las elecciones. ¿Usted qué cree, qué opina la gente, teniendo en cuenta de que vemos que ustedes son el ejemplo a nivel nacional, con una base, por supuesto, de la Unión Cívica radical, pero que fueron sumando diferentes detracciones partidarias, son pioneros en estas alianzas también, junto con Ángel Rosas en la provincia del Chaco, en su momento que pudo llegar a la gobernación. ¿Hoy la gente sigue con esta expectativa o va a los partidos tradicionales? Mirá, creo que hay que tener vocación frentista, hay que conformar nuevas mayorías en la Argentina, y para eso no se requiere de un solo partido político, un solo partido político no lo puede hacer, hoy no gana solo el peronismo, solo el kirchnerismo, solo el radicalismo, solo el frente de todo lo que sea, tenemos que tener frentes, y para eso hay que convocar, porque lo importante no es que gane el partido, sino que gane el proyecto político, y para eso hay que tener buena cintura, buena muñeca, y hay que articular los objetivos de antemano. Nosotros en Corrientes, por ejemplo, trazamos los objetivos de antemano, hoy el próximo gobernador, bueno, el que me siga, no el próximo gobernador soy yo, pero el próximo gobernador que siga, tiene ya los objetivos trazados hasta el año 2030, es decir, todos sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, y eso está consagrado en la constitución de la provincia de Corrientes, y son los objetivos programados para el desarrollo, entonces eso nos permite tener un rumbo y saber cómo vamos gestionando, y que Corrientes vaya avanzando, por supuesto, que lo tratamos de cumplir lo antes posible, y que ponemos otras metas que puedan ir surgiendo. Valdés, usted, como bien lo dijo, va a reasumir, o va a asumir por segunda vez la gobernación de Corrientes, seguramente el 10 de diciembre. Es muy difícil pensar que puede llegar a pasar en 3 o 4 años, pero Eduardo Tazano hoy es intendente de la ciudad de Corrientes, y nunca descarta sus posibilidades de llegar en algún momento a la gobernación. ¿Cómo es la relación de ustedes hoy? La relación es muy buena, pero me parece que hay que esperar. Claro. No, hablar de cualquier tipo de candidatura, cuando ni siquiera asumiste la que fuiste electo, me parece que por ahí es una falta de respeto a la gente. Entonces primero hay que gestionar, hay que trabajar bien, y después seguramente uno estará a consideración de la gente, que si uno gobierna lo puede llegar a proponer o empujar para nuevas candidaturas. Ahora, si uno le va mal, seguramente no lo va a votar, no lo va a acompañar, y seguramente se tiene que ir a su casa, que es una dinámica que tiene que ser y que es saludable dentro de la democracia. Nosotros tenemos 30 años de democracia, 38 para ser más exactos, y tenemos que tener este tipo de mecanismos donde pacíficamente confrontamos ideas, vemos cuál es la mejor idea, cuál es el camino, y que la gente decida. Bueno, siempre lo citamos aquí al doctor Rosas, lo felicitamos públicamente, con 75, 80% de imagen positiva, posibilidad de ser reelecto, decidió no reformar la constitución, cumplió sus dos periodos como gobernador, y ahora está acompañando sin ser candidato. Me parece que se lo dijimos, pero ese también es el ejemplo, aunque uno lo diga, tiene que seguir reiterándolo, porque la gente comienza a hacer política ya, digamos, pensando en candidaturas, pensando en ser gobernador, pensando en ser diputado, y contagia a los chicos esto, por ahí a los jóvenes dicen, no, si no soy candidato a nada, no trabajo, y lo que más tiene que tener que hacer son los jóvenes. Mirá, nosotros teníamos dos tercios en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y ahora con estos números tenemos dos tercios nuevamente confirmados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero nosotros no somos republicanos y democráticos exclusivamente en el llano. Esta es la garantía de tener dos tercios, de que nosotros vamos por la periodicidad de funciones de los distintos funcionarios, y esa es la garantía de que a mí me va a suceder otro gobernador y que nos vamos a andar haciendo intentos de reformar la Constitución para perpetuarnos en el poder, y eso es una concepción donde nosotros la vamos a seguir y la vamos a seguir cumpliendo. Vino Ricardo Colombi, después fue Arturo Colombi, y después Ricardo Colombi otra vez, y ahora, bueno, nosotros que nos da, soy el segundo gobernador reelecto en la historia de la provincia de Corrientes. Claro, porque Corrientes no tenía reelección, exactamente. Soy el segundo gobernador reelecto en la historia de la provincia de Corrientes, pero con una profunda convicción republicana. Valdés, yendo a la gestión concretamente, Corrientes, después de un año de pandemia, con una actividad turística que los caracteriza a nivel nacional e internacional, porque tenemos muchas visitas de Brasil, muchas visitas de Paraguay, y se perdió mucho dinero con el turismo. Ustedes hicieron mucho hincapié en el Festival del Chamamé, en las comparsas, ahora se está gestionando una obra de teatro también que se llama El Virus no tiene Corona, que va a debutar en Paso de la Patria, que también es un desafío empresarial, invertir. Y en el final de esta pandemia, ¿cómo ve usted el turismo? Bueno, nosotros estamos pidiendo la apertura a las fronteras. Claro, claro. Si nosotros no abrimos fronteras, es imposible que venga el turismo. Podemos tener turismo interno, pero necesitamos que el turista de afuera, el brasileño, el paraguayo, que pueda ingresar a la Argentina con dólares, el turismo europeo. Nosotros tenemos, ahora ampliamos los esteros de Liberá, y estamos haciendo, con los esteros, estamos haciendo algo que es ejemplo en el mundo, estamos haciendo rewiling, es decir, lo estamos volviendo salvaje a los esteros de Liberá, para decirlo de alguna forma en términos castellanos. Para que vengan de Estados Unidos. Y eso, ponerlo salvaje, estamos soltando jaguareté en los esteros de Liberá, estamos largando pecarí de collar, en los hormigueros, en los guacamayos, es decir, estamos repoblando como era Liberá de entonces. Y eso es una experiencia que verdaderamente es buena, con un millón de hectáreas protegidas, con varios portales de ingreso a los esteros de Liberá, donde estamos preservando nuestro medio ambiente, nuestra fauna, nuestra flora, y que tiene un éxito realmente increíble, y que pudimos lograr que el turismo internacional, europeo mejor dicho, el turismo internacional esté presente en corriente. A esto le sumamos todo lo que nosotros tenemos disponible en la costa del Paraná, desde esquina, pasando por esquina, Goya, Empedrado, Ituzengó, Itaibaté, Paso de la Patria, que son destinos más tradicionales, que nosotros podamos tener una gran oferta turística, para que nosotros podamos crecer. En esquina solamente, hay 3.000 camas que están destinadas al turismo de pesca, y eso es todo un motor, si nosotros no generamos una apertura de nuestras fronteras, va a ser complicado. Por eso es que, yo por ahí me revelo un poquito, pero te hablen Paso de los Libres, y las mismas condiciones están dadas en Santo Tomé, es más, Santo Tomé tiene mejores infraestructuras. Están ahí, ¿cuántos? A 200 kilómetros. Y tienen mejores condiciones, entonces te abren un paso y no te abren el otro paso. O no te quieren abrir Yaciretá, para que nosotros podamos tener, porque nosotros necesitamos generar y despertar el motor económico, que es el turismo, y para corrientes que impacta mucho. Aparte viene más gente del norte, o sea, más gente de acá, que la gente del sur, porque la gente de Buenos Aires, por ahí se suele ir allá, a la costa, Mar del Plata, a la costa sureña. Nosotros necesitamos Brasil. Aparte necesitamos pescar un poquito en el turismo ese que viene a Iguazú, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos que comenzar a hacer un trabajo en conjunto de los esteros de Libertad, lo que es el río Paraná, lo que es el impenetrable, lo que es Bañado de la Estrella, también en Formosa, y comenzar a todas las provincias juntas a vender un paquete turístico que nos permita a nosotros desarrollar en este rubro que es la industria sin chimenea, que realmente es maravilloso. Estuve el fin de semana pescando, y la verdad que veo más conciencia también en los guías. Creo que la pandemia nos hizo bien a todos. Y prácticamente hoy es solamente pesca y devolución. Bueno, se enojaron un poquito cuando nosotros dijimos pesca y devolución, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero la verdad es que nosotros, si nosotros tenemos peces en el río, nosotros tenemos un diamante que te genera un recurso que es inconmensurable. Por eso hay que ponerse de acuerdo con la COMIP, hay que ponerse de acuerdo cuáles son los tiempos que nosotros tenemos de respetar lo que es la reproducción del río, y por supuesto al pescador que tengan extracciones, que sean absolutamente responsables del cuidado de nuestro río Paraná. Bueno, ustedes se unieron con Chaco también en todo esto, y necesitamos, y le vamos a pedir al embajador Pepo, que sé que tiene usted una buena relación, que también Paraguay haga lo propio, porque muchos pescadores ilegales aprovechan las horas de la noche desde el vecino país, ¿no? Y bueno, usted es de Ituzangó. Y tenemos cruces, en los límites tenemos cruces, en Itaibaté, en la isla Entre Ríos tenemos cruces, tenemos cruces en la isla donde no están definidas nuestras fronteras, y que pretenden que las aguas que históricamente fueron argentinas pasen a manos del Paraguay, a lo cual estamos nosotros resistiendo y reclamando para que nosotros tengamos una solución pacífica a eso, donde hay pesca furtiva que realmente sacan con mayones de ahí de pedación en lo que es abajo de la represa de Yacyretá, donde los paraguayos no permiten que entremos, dicen que es común, pero nosotros sabemos y vemos lo que ocurre a la noche en esas aguas, bueno, todo esto es para hablar con la Comip y comenzar a tener un plan de preservación del río Paraná en conjunto. Bueno, lo que sí se redujo notablemente, bueno, después del golpe de Itatí, ¿no? Si bien es cierto que uno no puede descartar que se sigan se siga con el contrabando narco, pero se ha trabajado mucho en este sentido en Corrientes. Ustedes fueron hasta las últimas consecuencias, en muchos casos, con la policía, con el trabajo de gendarmería, por las rutas correntinas, ya que, bueno, es una provincia limítrofe. Nosotros tenemos que tener un alto compromiso del Estado para luchar contra el narcotráfico. Tenemos que poner a disposición a las fuerzas provinciales, a disposición de las fuerzas federales y trabajar en conjunto. Y las fuerzas federales tienen que saber que hay un apoyo de la policía. Si hay un policía que está metido en narcotráfico, inmediatamente hay que separarlo de la fuerza porque es un criminal. Eso tenemos que tener claro. Y lo otro es tener frontalmente, defender a los barrios hoy de tanto, voy a hablar de Corrientes, de Corrientes como el resto de las ciudades, en donde hay madres que están desesperadas, donde no saben qué hacer con sus hijos, donde el narcotráfico nos está pegando fuerte. Entonces, en esto son cosas que no hay que transar. Hay que luchar muy fuerte contra el narcotráfico, poner las fuerzas del orden a disposición, y que tengan, que sean proactivos, no esperar porque las madres, los chicos no pueden esperar. Y trabajar mucho en prevención, trabajar mucho en contención, en hospitales de día, cómo hacer centros de ayuda para las madres que puedan saber cómo trabajar con la problemática. No es solamente represión, sino que es contención. Ver cómo hacemos esos hospitales de día que estamos haciendo en Corrientes, donde le generamos múltiples actividades para que las madres puedan recurrir con su familia, los padres, que tengan una contención, un profesional que los pueda ayudar a resolver ese problema familiar, que es la drogadicción en la juventud, ni no en la juventud. No, no, por supuesto. No hablamos que solamente son adictos los jóvenes, y eso es culpa de los jóvenes. En realidad tenemos un problema de adicción social que abarca cualquier franja etaria. Totalmente, totalmente de acuerdo. Gobernador, se viene un festival internacional del chamamé. Por ahí nos dijeron... Por fin, por fin, después de tanta pandemia. Nos dijeron que está confirmado o a punto de confirmar a Abel Pinto. ¿Se puede decir o no? Te voy a decir la respuesta tradicional de los políticos. Estamos trabajando en eso. Lo pedí. Lo está viendo, Abel, porque vive acá en resistencia. Lo quiero tener a Abel Pinto. Me gustaría, para nosotros sería un honor inconmensurable y un broche de oro para el chamamé, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y que nosotros podamos tener a un hombre, a un artista de la talla de Abel, para nosotros sería un honor gigantesco poder tenerlo en esto, que por fin nos podemos enchamigar. Sí, sí, sí. Hasta ya podemos bailar y todo. Claro, ya podemos bailar. Bueno, y además somos vecinos, así que queda el compromiso de Abel Pinto. Y si no, no va a poder volver a entrar a corriente. Vea, tiene su esposa acá, su hijo. Así que Abel, tenemos tu compromiso. Le voy a pedir a los chaqueños que me ayuden. Si no va, que no lo dejen entrar a resistencia. Que no lo dejen entrar. Y bueno, y además hay visitas de Brasil. Bueno, Brasil también se ha caracterizado por llevar artistas correntinos. Así que, bueno, ojalá que sea todo un éxito. Una grilla importante. Yo creo que después de esto, cuando uno estaba en fase 1, uno soñaba, decís, ¿cómo me gustaría estar con los amigos escuchando un chamamé en ese festival que realmente cautiva multitudes que se ve por todos los medios de comunicación que nos siguen por las aplicaciones? Sí, sí. Y ahora que podemos hacerlo, vamos a hacer algo bien polenta. Y además tienen los recursos que no gastó el año pasado, por lo menos en chamamé. Gastó en medicamentos. Gastó 5 veces más en medicamentos. Invertimos mucho en salud y bueno, pero bueno, tenemos que hacer uno para festejar. Un zapucay de festejo. Sí, señor, sí, señor. Le pregunto finalmente, Gustavo, por su familia política. Sabemos de su papá que tiene más de 80 años. ¿Cuántos años tiene su papá? 84. 84 años. ¿Cómo se llama? Manolo le conoce. Manolo. Manolo Valdés lo conocen todos. Manolo. De punta a punta. De punta a punta. Es conocido acá en el norte de Corrientes, en Paraguay, en todo el mundo. Bueno, sí, la verdad es una... Bueno, y además un tío... Estoy orgulloso de tener un viejo como el que tengo. Se hablaba con el tío Octavio de política al mediodía, a la noche, el domingo, el sábado. Siempre. Bueno, él se incorpora a la política ya por el 97, cuando fue candidato, después de que ganara Ángel Rosas, el Chaco, viene a vivir, como todos nosotros, muchos correntinos que se fueron a buscar mejor destino. Él se subió a un barco de la prefectura, comenzó a estudiar, de grande se recibió de abogado, en determinado momento hizo derecho a la navegación, le fue muy, muy bien y dijo, yo quiero vivir, quiero gobernar mi pueblo y se volvió a Ituzengua. A partir de ahí ganamos las elecciones, después fue intendente también mi viejo, ocho años, ocho años, fue diputado provincial y la verdad es que una familia política, radical por el lado de padre y peronista por el lado de madre. Sí, sí. Está bueno, está buena esa sinceridad. Nos permite patear con las dos piernas. Pero bueno, el otro día que vinimos y que vino Eduardo Dualde que me llamara para venir a presentar su libro, me decía, no te preocupes porque mi mamá es radical hasta la maceta. Pocos son los dos partidos que vienen del campo popular y que realmente tenemos que construir una Argentina diferente, por eso estamos convocando al pro, radicales, peronistas, que es una gran conformación de objetivos que tiene que ser una Argentina nueva, vigorosa y pujante. Bueno, usted es consciente, sé que me gusta hablar y lo dijo recién que no quiere hablar de candidaturas, pero vamos a hablar de una proyección nacional para el 2023, muy fuerte, de Jujuy, con Morales y de usted porque en un país donde vos tenés mayoría peronista o kirchnerista o relacionada al partido hoy gobernante, ganar por mucha diferencia de votos, como ganó usted en Corrientes para gobernador, porque se lo eligió a usted y después, bueno, las PASO y ahora las generales del domingo, usted lo proyecta a nivel nacional, porque además hay pocos con esa diferencia de votos, ¿cómo lo lleva esto? Porque es toda una responsabilidad, digamos, es muy bueno mientras se cuentan los votos, pero después mantenerse es muy difícil. Exactamente, pero creo que la historia me asigna una responsabilidad en este momento que es salir a juntar las partes, que es salir a reconstruir lo que puede ser un tejido de la unión cívica radical que queremos que nuevamente se despierte en la Argentina y que salga de eso que nos pasó, que fue de la rúa y que nosotros decimos que tenemos gobernadores que pueden gobernar la Argentina, que podemos construir con Gerardo Morales, que podemos construir con Cornejo, con Rodizuárez, que podemos construir con Facundo Manas en Buenos Aires, con Lustó en la capital federal y que nosotros necesitamos volver a ser como partido nacional y popular una nueva opción en la República Argentina. A mí me parece que el rol de la historia que me trae es componer y tratar de acercar para construir esa opción para la Argentina. Gobernador, muchas gracias por visitarnos nuevamente, para nosotros es un gusto tenerlo acá y bueno, esperemos que se repita después de las elecciones y que hagamos un balance también de este año y por supuesto todo nuestro compromiso que ya se lo dijimos al presidente del Instituto de Cultura Gabriel Romero, vamos a apoyar el festival de Chamamé, vamos a auspiciarlo y además no sé si usted está enterado pero capaz que le estoy dando una primicia, por primera vez por primera vez habrá 24 horas de Chamamé para el mundo vía nueveling.com.ar es decir, vamos a pasar el festival en directo y después vamos a pasar festivales anteriores y toda una programación durante 7 días aquí con Marcelo Sorralde con Gabriel Romero programación de 24 horas son 7 por 24 Bueno, eso es muy bueno y ahora estamos incorporando bailantas, ¿no? Ah, buenísimo Estamos metiendo de alrededor o sea, el que ve el festival lo que puede hacer es si no puede entrar al festival puede ir al mediodía al Puente Pessoa que puede ir a otras bailantas que puede ir a Cantalicio que puede ir a otros espectáculos que nosotros lo estamos diseminando pero la verdad es que tenemos que darle fuerza porque el chamamé somos nosotros Sí, señor Y es la nación chamamesera la que tiene que estar orgullosa de tener este ritmo que ha sido reconocido por el mundo Para eso somos capital mundial, ¿no? Pero, pero no te va a quedar corto Qué bueno